Hola amigos de Aguacate Haas, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver cómo sigue el injerto el injerto que hicimos, el injerto lateral, para comparar un poco, comentar un par de cositas este árbol es un árbol de aguacate fuerte, fijaros también en las hojas quemadas veis que ya se ha parado el problema este, se ha parado pero quedan las secuelas, ese es el problema ahora próximamente, quizás mañana o si no ya la próxima semana, bueno ya veremos vamos a grabar el cómo sigue el tema del problema este de las sales y todo esto, vale pero eso ya lo vemos, pero ya sabéis que se ha parado, vale, lo digo desde ya se ha parado y ahora lo que nos quedan son las secuelas, vale, pero eso ya lo comento en el próximo vídeo amigos, esto es un injerto lateral que va bastante bien, injerto lateral, ahí veis el tamaño que va teniendo ya, injerto lateral de cambio de variedad, simplemente en esta rama los otros que hicimos no nos pegaron, también los hicimos a final de verano este tenía un poquito más de tiempo, quizás 20 días, pero parece que no, pero eso ya se nota bastante porque aquí tenemos las estaciones, en España tenemos las estaciones bastante marcadas y ya nos pueden pegar los injertos, pero cuando empieza la humedad con el otoño y todo eso pues ya yo creo que se baja bastante la probabilidad de éxito en el injerto ahora lo vamos a ver, variedad fuerte amigos, esto es variedad fuerte y lo iba a cambiar a variedad bacon porque ya por esta zona se recomienda más el bacon para polinizar que el... con el haz fijaros, este tiene hasta algunos frutos aquí locos, lo que se llaman frutos locos pero nada, aquí solo tenemos una cosecha al año, eso se puede dar algún que otro fruto loco algunos se caen al suelo, pero solo tenemos una cosecha al año, no contabilizamos más nada veis ese injerto, también ese fue puesto ahí de como... ahora no, de corona, de corona y este que vamos a ver ahora también, ese ya se veía estaba mal, yo tenía la duda de si estaba bien o estaba mal pero estaba... al final se veía que estaba mal y lo saqué ahora en este vídeo y este, le voy a dejar ese brote, a ver si coge fuerza y injerto otra ramita para el próximo año, volvemos a hacer esta misma operación o sea, este mismo injerto lateral, mejor hacerlo en la época también se pueden quedar en verde y brotar para la siguiente primavera porque yo lo he hecho en el otro árbol, en el que llamamos el árbol de los injertos el que llamamos árbol de los experimentos en su momento, ¿os acordáis? el año pasado, el anterior, que está justo aquí al lado, está al lado que ese sí lo voy a dejar, esa planta de fuerte la voy a dejar porque es una... también poliniza, también ayuda a polinizar y da algún que otro aguacate da o sea que también me sirve para el consumo familiar vale, entonces, pero... si se recomienda más ya por esta altura tener la variedad bacon que ya tengo árboles pequeños de bacon tengo 3 o 4 acordaros, entre un 5 y un 10% del otro tipo floral en mi caso, los árboles que yo tengo son tipo floral A que sería el haz aguacate haz tipo floral es tipo floral A nos hace falta un 5 o un... entre un 5 antes se decía un 10% ahora se dice entre un 5 y un 10% los estudios, que esto y que si lo otro bueno, entre un 5 y un 10% de árboles intercalados en toda la finca o en los huertos que tenga para mejorar la polinización o también fijarte de donde vengan los vientos ahí donde más tienes que sembrar pero bueno, siempre se ponen intercalados los árboles para aumentar la producción aumentar la polinización aumentar el cuaje de frutos con tus... en tus árboles o sea que esto es importante vale y esto es un injerto lateral ya se recomienda por esta zona porque el aguacate es fuerte ya veis que esto es una planta de fuerte no tenía ninguno este arbolito que yo le dejé la flor porque ya tiene su tamañito para dejarle... ya tiene un... no sé pero más de dos años tiene o tres años este arbolito de fuerte y no ha dado frutos dio uno dio dos el año pasado este año... bueno, este año creo que le cogí uno pero es que da muy poco y en el otro árbol en el otro árbol tenía algunos que otros ya lo veis el árbol que tenía un poquito de cochinilla que también es fuerte pero es que no cuaja mucho ya en esta zona el fuerte aquí en Canarias es más para costa en costa se da bien en costa sí no tiene tanto... no es tan añero no tiene tanta becería pero ya en estas zonas de medianías un poquito altas ya no empieza... podéis tener algún árbol desarrollarse se desarrolla bien da algunos que otros frutos a más altura menos cuaje de esta variedad sin embargo el hash sí, el hash ya sí lo podemos sembrar en zona de medianía es un poquito más alta entonces el bacon es mejor para ya estas zonas de medianía para que lo tengáis en cuenta entonces amigos el próximo año yo este árbol ¿sabéis lo que voy a hacer? lo voy a tener voy a tener ramas lo vamos a dejar y vamos a dejar ramas de perdón ramas de fuerte y ramas de bacon vamos a hacer un árbol creo que en otros en otros países le dicen árbol frutero o algo así que le ponen diferentes variedades a un mismo árbol puede ser en aguacate puede ser en naranjo tener un naranjo con limón una variedad de naranja mandarina todo eso vamos a hacer eso pero con dos variedades nada más y vamos a dejarle unas ramas de fuerte y vamos a dejarle otras ramas de bacon y así pues esas ramas de bacon también pues van a ayudar a polinizar esa es la idea y nada ir viendo y de todas maneras si en esas ramas de bacon perdón de fuerte no llega a polinizar nunca ningún aguacate que alguno dará porque su el que está al lado da alguno lo que da poco pues lo vamos cambiando a bacon todos los años le ponemos una puita de estas así y ya veis que bonita va injerto lateral lo tenéis aquí irá a a lista de reproducción en el canal que tenéis una guía gratuita sobre el tema de los injertos para que lo veáis tenéis varios vídeos ahí no son tantos y os lo podéis ver todos y aprendéis a hacer los injertos de manera gratuita tengo la tengo creo que falta alguno porque no los he puesto porque no tengo quien me grabe pero pero ahí tenéis bastante de cómo hacer los injertos en lista de reproducción vais a mi canal aguacates a canarias lista de reproducción ahí está y ahí está ese injerto que va bastante bien la verdad ya tiene más de un palmo acordaros variedad eh bacon variedad bacon para polinizar con haz bacon tipo floral B no sirve para polinizar con haz con variedad haz que es el arrugado el que se exporta mundialmente el más sembrado diría yo pues tenéis que buscar una un tipo floral B que por ejemplo aquí en canarias los más utilizados son el fuerte y el bacon también sultano también serviría pero el sultano creo que no es es que no lo he probado nunca creo que no es muy muy bueno de sabor creo que el bacon es mejor y por eso se está poniendo más el bacon por aquí por canarias pero también serviría el sultano ¿vale? amigos pues simplemente esto para que veáis un poquito cómo va cómo podemos cambiar una variedad eh de aguacate pues fácilmente también pienso que pega un poquito mejor en brote un poco más tierno brote verdoso que en brote más leñoso pero en brotes leñosos también pegan hombre si es muy muy leñoso iros al injerto en corona que es mejor ¿vale? dependiendo de dependiendo de cómo esté la rama pues vamos a preferir un tipo de injerto o otro pero los dos pegan si es muy leñoso tenemos que si es un tronco muy gordo mejor el injerto en corona y si no pues pues este también va bastante bien amigos antes de terminar con el vídeo decir que tengo dos videocursos el curso nutrición curso carencias nutricionales quien quiera más información quien quiera aprender a hacer las cosas bien desde el principio a tener buenas cosechas y y hacer las cosas bien regulaciones de ph características del árbol abonos que hay que ponerle el plan nutricional de enero a diciembre que me hable al whatsapp precio económico no es de manera gratuita pero aprendes a hacer las cosas bien desde el principio por un precio económico amigos espero que vuestros árboles de aguacate en vaya bien y un saludo